en el nombre de Jesús, dice el libro de Juan capítulo 3 verso 16 porque de tal manera amó Dios al mundo quien ha entregado a su hijo un ingénito para que todo aquel que en el crea no se pierda, mantenga la vida eterna si Dios te ha amado aquí, si Dios ha creado su hijo un ingénito para que no te pierda, mantenga la vida eterna entonces que estás esperando para que llegues a los pies del maestro que estás esperando para que puedas tener la vida eterna para que puedas tener la salvación hoy yo te digo que creas en Jesús y tú, tu casa, tu familia, tu esposa serán salvos y tú, tu casa, aquellas personas que tienes en la calle aquellas personas que están ahorita, gloria a Dios en el mundo de la predicción, en el mundo de la delincuencia esas personas si creen en Jesús van a ser restauradas, gloria a Dios porque así como en un tiempo nosotros estábamos allá y creímos en el Rey de Reyes, en el Señor de Señor